Múltiples restauraciones descubrimos que tuvo la escultura, en su gran mayoría con otros materiales, con otras técnicas diferentes a las que actualizó el escultor Olivero Martínez. Y bueno, que daban pauta que en poco tiempo se iba a empezar a desmoronar en algunas partes por estar sumamente dañadas. Entonces, afortunadamente se intervino a tiempo y lo pudimos restaurar en su totalidad. Se hizo una limpieza, se restauró todas las afectaciones, se hizo una limpieza química y bueno, se procedió a dar los acabados finales. Entonces, ahorita la reconstrucción fue en su totalidad, sí, pero con un recubrimiento para dar ese color que tenía en un inicio.